¡Hola a todos! ¿Cómo están chicos? Soy Lipo86 y en esta ocasión no en Five Nights at Freddy's, sino en Dream Fallen, Villado Chávez, el Chavo del 8, no sé, quedó jugando otro juego de terror, algo totalmente distinto y totalmente que no había jugado antes. Sinceramente quise traer algo distinto al canal, no siempre el mismo juego de terror, siempre lo mismo y manqueándolo tan mal. Sinceramente vamos a ver qué sale, les recomiendo que vienen a este video de alta definición para que no se pierdan ningún detalle, como también les invito a que vienen a la descripción del canal, no tienen acceso a mi Facebook, a mi Twitter y a muchas más cosas, como el acceso a mi partner por si quieren unirse al partner, si quieren ver juegos más baratos y montones de cosas más. También les recuerdo que está el sorteo de los After, el cual finaliza el día 26 de febrero, así que si no están suscritos al canal, suscríbanse para poder participar de eso y tienen que sí o sí seguirme en Twitter para no perderse tampoco ningún detalle, como también les invito a que miren los videos completos para que el canal vaya creciendo y participen en ellos, así que vamos a ver qué pasa con este jueguito y sinceramente espero no morir mal. Vamos a darle clic para empezar. Ah, bien. Dice apriete Enter para jugar. Es que bueno, mi portugués no saben que no me llevo muy bien con otros idiomas que no sea el portugués ni el italiano. Así que vamos a darle Enter y vamos a ver. Oh, oh. Homem asesina moradores de la villa después de la muerte. Me parece que murió el Kiko. Pero Marrilla mató a alguien. El Kiko se murió el Kiko y la Matías murió el loco. Apriete el TAP. Bien. Tengo que encontrar una linterna o una bola quebrada. Echar un chupán, no sé, un madrugue, no sé. Bien. Es un tema de equipar. No va a durar mucho tiempo. Sí, no va a durar mucho tiempo, pero tengo que ver qué encuentro. Aquí viene el chiquitito el lugar. Y hay como un baño, parece, pero no voy a entrar. Voy a salir acá afuera. Y vamos allí. Se supone que es la casa de Robiterráno Samuel. Oye, ay. ¿Qué pasó? No sé ni en qué casa estoy. Sinceramente me conozco algo de la historia del chavo. Así que se supone que... Ahí hay una puerta. Vamos a abrir la puerta. A ver qué encontramos. ¡No! No, no, no. No empecemos. Vamos a la lucecita a ver si encontramos algo por acá. Porque si no, estamos muertos. Oh, shit. Se nos acabó la luz. ¡Uy, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Menos mal que no la estoy jugando de noche, pero... Está fuerte. No hay nada. No tengo luz. Ajá. Bien. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡No! Pero no morir. Lo peor es que no hay luz. Tal vez yo tiré estas cosas y yo puedo pasar. ¡Me habilitan las cosas, ¿eh? ¡Hey! ¡Ay, hey, hey, hey! No sé, ¿por qué me dice que haga eso? ¡Ay, ay, ay! Voy a llevarlo. Ah, bien. Tengo que dejarlo. Ajá. Sin luz. ¿Por qué estaba tapado eso? Espero que no me encuentre en un barrio. ¡Chavo! ¡Chavito! ¡Ay, ay! ¿Qué fue ese maldito ruido? ¿Por qué no puedo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver. No, ese es por donde venía. Y no tengo luz. Es lo peor del mundo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? ¡No! ¡Miren ahí algo! Esta puerta está trancada. Tal vez tenga una chave por ahí. Esta puerta está trancada. Tal vez tenga una chave por ahí. Sí, había una puerta. ¡Hey! Sí, hey, 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 hey. Pero no, 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 no hay hey. Vamos a correr esto por allá. A ver si encontró unas baterías o que sea. Para eso a ver. Yo quiero ver una cosa. Bueno. ¡Ah! Ya sé dónde está. Ahí es donde está el chavito. Y acá está la escalera. A ver. No puedo avanzar por la escalera esta. O sea que ahí estaba Ron Chamon. Si es que no puedo ver, voy a... Esta es la puerta. Tiene que estar por acá la puerta de Kiko. Es la de Doña Florina, entonces... Por acá tendría que estar la de la... Bruja del 71. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, oh! No te negas. Cierro la puerta de Kiko. El problema es que la bruja no va a dar nada. ¡Ay, Dios! ¡Ajá! Bien. Entró a la casa de la bruja del 71. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sinceramente... ¡No sé por qué! ¡Juego de juegos de terror! A ver. Si fuimos para acá, estará en la casa entonces de... 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 Don Ramón. Y... A ver. Si, pero no me alcanzo a ver nada. Si, es la casa de Don Ramón esta. No se imaginan lo nervioso que me tiene desde... Blum, blum. Blum, blum. Pero... Ron Ramón tenía un mueble acá. Así que... Se supone... Si, es el mueble de Ron Ramón. No. Pero no veo... ¡Nada! ¡Nada! A ver... Acá está el baño entonces supuestamente. ¿Qué? Uy, está muy en penumbra esto. ¡No! No, no, no. No, esos ruidos, esos golpes. ¿Se le ha dado un barrio queriendo cobrar la renta? ¡Ay! Pero este no va a cobrar la renta. Me va a atravesar un cuchillo. ¡Uf! ¡Shit! 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 Estoy perdido... Sin... Una luz. A ver si prende esta o no. No, no la prende. ¿Para qué tengo la luz puesta? A ver... ¿No es recargable? ¿No hay pilas por ahí? Yo creo que voy a tener que ver un tutorial de cómo... cómo es lo que tengo que hacer bien. Y verlo un poquito en español. Porque sinceramente no creo que lo vaya a poder pasar. Sinceramente está bueno el juego. Pero... Me gustaría poder entenderlo más. Eh... Y quedó un poquito más esa linterna. Pero... Bueno chicos. Espero que les haya gustado este gameplay. Y nos vemos en un próximo gameplay de terror. El día domingo. Mientras voy a intentar pasar Five Nights at Freddy's. Eh... También comentarles... Bueno... De que mañana vuelve la serie de Absorbival. Así que bueno... Los espero en un próximo gameplay. ¡Chau chau!